Saludos a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Les habla el pastor Héctor Muñoz para darles una cordial bienvenida a su devocional de el día de hoy. Es verdaderamente un hermoso privilegio el poder compartir la palabra del señor con cada uno de ustedes. Siempre estamos esperando el momento apropiado y el momento preciso para poder compartir esta hermosa palabra que es la que nos llena y nos da la vida, nos da salud, nos da tantas cosas maravillosas la palabra del señor, pero lo más importante es que nos da vida eterna, la resurrección de Cristo nos asegura la vida eterna. Así es de que hoy por hoy vamos a ver la vida eterna segura, vida eterna segura. Bien, queremos invitarle, ya estamos hace algún rato en YouTube y queremos invitarle para que vaya y disfrute de toda esa cantidad de videos, no son miles, ¿verdad? Pero si hay algunos ya por allí y para que disfrute de esos videos y también para que los comparta, haga la obra del evangelista, comparta, comparta. Si usted no puede predicar, mándele, mándele el mensaje a sus familiares, principalmente a sus amigos que no conocen al señor y personas que usted sepa que necesitan de Dios, mándele un mensaje y usted estará haciendo la obra de compartir la palabra del señor. Amén. Ok, solo tiene que poner ahí en el cuadrito donde usted llama sus videos, ponga H-A-M-T-X y le van a salir todos los videos para que este usted pueda recibir palabra del señor. También estamos en Facebook, si usted nos quiere buscar Héctor A. Muñoz, si no no ha enviado una solicitud de amistad, envíala yo con muchísimo gusto, se la retorno y ahí va a encontrar palabra hermosa que no sale de otro lugar más que de las sagradas escrituras. También este estamos en Twitter, pero mucha gente no 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 visita Twitter, pero si en Facebook usted quiere dejar sus peticiones de oración serán bienvenidas. Así es de que vamos a tratar por todos los medios de de mantener la oración para las personas que nos dejan sus sus peticiones, porque es una bendición el orar los unos por los otros. Yo le pido a todos los hermanos que me están oyendo alrededor del mundo que por favor oren por el ministerio de la iglesia palabra de fe, amor y que obren tan oren también por el ministerio a evangelístico palabra de fe para que así podamos compartir esa palabra con tantas gentes que lo necesitan. Usted tal vez no se da cuenta porque no no estudia las estadísticas, pero son millones de personas, millones de personas que no conocen al Señor y nuestra responsabilidad es predicarle la palabra. Es la única razón por la cual yo estoy aquí. A mí no me interesa fama ni me interesa ninguna otra cosa más que simple y sencillamente la satisfacción personal de poder predicar la palabra del Señor y cuando yo llegue a la presencia del Señor este decirle o él sabe perfectamente bien cuál fue mi trabajo, qué es lo que estoy haciendo para ayudar a las almas. A eso nos mandó él. Bien, siguiendo adelante entonces vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ir al libro primera de Corintios, la epístola, mejor dicho, del apóstol San Pablo a los Corintios, perdón, y capítulo número 15 verso 12 dice esta palabra del Señor en una manera muy preciosa hablando sobre el tema de qué pasaría en realidad, qué sería si Cristo no ha resucitado, porque hay mucha gente que yo lo he leído a uno en el Facebook, hay gente que dice claramente que eso no existe, que es una historia, que es un cuento, nada más, que no hay tal Cristo, que no hay tal resucitado. Bien, veamos qué dice la palabra del Señor entonces, porque pues esta es la boca de Dios para nosotros y vamos a ver qué nos orienta y dice así de esta manera, verso número 12 del capítulo número 15, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, van a ese entonces nuestra predicación y van a también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido, y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres, los más dignos de lástima. Más, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Amén, aleluya. Voy a repetir el versículo número veinte, dice más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Gloria a Dios. Con esto damos por sentado que Cristo es la garantía de la resurrección de los muertos. Bendito sea su nombre. Bien, la gran mayoría de las veces, la verdad es que la vida no la apreciamos mucho y no no consideramos las consecuencias futuras después de la muerte. No apreciamos la vida después de la vida, o sea, ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. Todo lo llevamos a la broma, este, hasta que un día, hasta que un buen día sentimos como se nos va yendo la vida y sentimos como que nos anda rondando la muerte. Y ahora sí quisiéramos arreglar en un santi amén, quisiéramos arreglar en un segundo toda la vida de maldad y pecado que vivimos en el pasado. ¿Verdad? Pero a veces es ya muy tarde. Otras veces ya no te dio tiempo ni siquiera de decir adiós a nadie. Hay gente que se muere de un infarto, pero ¡pum! Ni siquiera, ¡ay! dijo. No, no, no le dio tiempo ni siquiera decir adiós. Y todo sabe por qué. Por haber procrastinado la más importante situación de toda su existencia. Cuando yo, este, fui a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra procrastinar. Dice así, de esta manera, y póngale atención porque está muy interesante. La procrastinación del latín. Procrastinar quiere decir pro, adelante, o sea, mañana, y crástinos, referente al futuro. Pro, adelante, crástinos, referente al futuro. O sea, postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar, de aplazar o de posponer actividades o situaciones que deben atenderse hoy, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por el miedo a afrontarlas. O sea, hay muchísima gente que le tiene miedo al futuro, le tiene miedo al mañana. Viven con ese temor que no saben qué les va a pasar en el día de mañana. Procrastinan el confrontar lo que viene en el futuro. Tienen temor de que nunca van a llegar a viejos. Tienen temor de que nunca van a realizar realmente, valga la redundancia, sus aspiraciones, sus anhelos. Tienen temor de no poder algún día realizarse como padres de familia, realizarse como personas respetables en una sociedad. Tienen miedo de pensar en esas cosas. Creen que nunca van a llegar y no buscan la manera realmente para evitar la procrastinación de su futuro. Así es de que alguien dijo dicho de viejito evangelio chiquito y sabe por qué lo dijo. Hay muchos muchos dichos que dicen los viejitos que son una realidad. Dichos muy antiguos, pero como quiera son sacados de la escritura porque nada más les cambiaron algunas palabras, pero alguien dijo no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, lo que tienes que hacer hoy no dejes que pase el tiempo porque a veces ni mañana ni pasado mañana ni en mucho tiempo lo vas a hacer. Siempre estás dejándolo y dejándolo y dejándolo. Hay una historia, hay una anécdota, es una ilustración más que todo. El sopilote, o sea, esa ave de rapiña, cuando le empieza a llover bastante se va a parar en una rama y ahí está bajo los torrentes de agua y dice este animal mañana hago mi casa, mañana con seguridad hago mi casa en tiempo de invierno. Pero al otro día cuando empieza a salir el sol, extiende sus alas y ahí está un buen rato con las alas extendidas y cuando ya está bien seco, pega el vuelo y allá va volando y va a buscar por ahí la carroña y luego le dan las dos, de repente a las tres, cuatro, otro porrazo de agua decimos nosotros y se regresa otro árbol ahí se para y ahí está mañana hago mi casa y todos los días dice lo mismo y luego llega el verano y se le olvida hacer su casa porque como no está lloviendo, señores, esto es lo que nos pasa a nosotros. Mañana arreglo mi vida, mañana arreglo mi situación, mañana voy a componer lo que tengo que componer y ese mañana nunca llega, nunca llega porque lo estamos atrasando, lo estamos aplazando constantemente. Ahora viene otra pregunta, ¿alguna vez has considerado cómo sería tu vida si no tuvieras a Jesús en tu corazón? ¿Te has sentado alguna vez a pensar qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras rescatado, Señor? Si no hubiera resucitado Jesús de entre los muertos, ¿qué sería de tu vida? Bueno, el apóstol Pablo explicó las terribles consecuencias de tal condición y el efecto que tendrían en cada creyente porque para una persona que no conoce a Cristo, que vive impiamente, este, es inconverso, no cree en Dios, no cree en el Señor, este, pues no, no habría mucha diferencia, pero para una persona que es creyente, de repente que le digan que no, no, pues no hay resurrección, ¿qué efecto tendría en realidad en tu vida? Bien, para empezar, yo, yo creo que la fe cristiana no valdría nada de nada, nada, porque pues sin Cristo, sin resurrección, no hay fe cristiana, no habría evangelio tampoco, ¿cómo predicaríamos un evangelio sin Cristo? A lo mejor se escribirían algunas de las cosas que él hizo, pero en realidad la verdad es que, ¿cómo se predicaría un evangelio si no existió la resurrección? Si alguien predicara acerca de la resurrección, sería fácil que le entendiera, yo creo que sería muy difícil creer todo lo que dice la Biblia y creo que daríamos pie a que cuestionaran toda la escritura, a lo mejor, oígame bien, no, esto es terrible, no habría perdón por los pecados, recuérdese, la escritura dice claramente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿qué tal si no derrama su sangre? ¿Ve? Así es de que sin la resurrección, la cual era la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su hijo Jesús y lo aceptó con gusto porque cumplió con todas las expectativas, pero sin eso no habría base ni siquiera para el perdón de todas nuestras transgresiones, porque Dios nos perdonó, Dios perdona nuestros pecados, pero a través de Jesús no simplemente porque sí, por eso hay gente que ni siquiera mencionan a Jesús, no, yo me voy con Dios porque él es el padre y no han leído acaso que el padre le dio todo el poder a Jesús, toda lengua confesará que él es Dios, así es de que este, él dijo, yo soy el camino y la resurrección y la vida y nadie viene al padre si no es por mí, así es de que para llegar al padre forzosamente tienes que pasar por la puerta que es Jesús, si no pasas por ahí, vas por mal camino, estás brincándote la máxima autoridad de salvación que se llama Jesús, ¿ves? Así es de que este nosotros por Jesús, él nos saca de las tinieblas, nos justifica y luego nos santifica, nos presenta hasta ante el padre, él es el que hace toda la situación y si él no hubiese resucitado fuera como todos los muertos que mueren impiamente y están esperando el juicio, el juicio eterno, así es de que la verdad es que no tendríamos ninguna esperanza esperanza después de la muerte, ¿en qué pondrías tu esperanza? En lugar de ser resucitados para vivir una vida eterna en el cielo, para vivir con Jesús, para estar allá en las bodas del Cordero, para estar allá en la cena, en la mesa larga de los santos, para compartir con Dios, para regresar cuando el Señor venga a implantar su reino, oye, este, eso no existiría, de verdad, si él no hubiera resucitado, ponte a pensar en un momento en eso, todos resucitaríamos, claro que sí, toditos, desde Adán hasta los, el último que se muera, todos resucitaríamos, pero para recibir un juicio de condenación, que es el juicio del trono blanco, pero ese juicio es solamente para recibir, este, un juicio de eterna condenación, de eterno castigo, para echarnos al lago de fuego y a la eterna separación de Dios, el que cae al lago de fuego, oigan, no hay oraciones, no hay este, nada que lo pueda sacar de ahí, no existe nada, yo me recuerdo cuando yo estaba en la iglesia católica hace muchísimos años, hace más de 50 años, este, se me decía y me enseñaron que al hacer una misa y que al apagar muchas, este, mandas, dicen los mexicanos, y nosotros decimos limosnas, pues una alma podría ser sacada del purgatorio, y para empezar, el purgatorio no aparece la palabra purgatorio desde el génesis hasta el apocalipsis, podrá aparecer en algún otro libro espurio, pero aquí en la biblia no está, y es más, nadie puede salir de ahí, no se puede hacer nada, si no lea la parábola del rico y Lázaro, el rico estaba allá en el infierno, había una gran separación, porque del otro lado estaba Lázaro, el mendigo, y este, perdón, el mendigo es la palabra, y este, y estaba en el seno de Abraham, y le dijo a Abraham cuando gritó el otro, mira señor, mira padre Abraham, este, manda a Lázaro, no, no, no le dijo de aquí para allá, ni de allá para acá, no puede pasar nadie, el que cayó allá es para vida eterna, y el que cayó aquí es para toda la eternidad también, así es de que tanto en el infierno como el paraíso van a ser completamente eternos, y entonces si no hubiese resucitado Cristo, si realmente todavía estuviera enterrado por ahí, yo creo que todos vamos a resucitar en el juicio final, sería que resucitaríamos solamente para juicio de condenación, pero qué hermoso, qué lindo porque Cristo sí resucitó, yo creo que de alguna manera después de todo lo que he dicho con anticipación, ahora sí puedes ver la horrible alternativa, si no hubiera resucitado el señor, la alternativa por supuesto es de Satanás, que es lo que él quiere, hacerle creer a la gente que no existe salvación, que no existe tal Cristo, que no existe tal cielo, que no existe Dios, en fin, todo lo que pueda borrar de lo que es la eternidad de los cielos, él te lo quiere quitar de enfrente, te lo quiere quitar de la mente, porque él está esperando que algún día seas enjuiciado, pero ya en el trono blanco, en el juicio de condenación, así es de que yo creo también que esto nos induce a nosotros a tener una mejor perspectiva de la vida eterna, a tener una perspectiva de la vida verdadera que nos espera después de esta vida, porque nosotros simplemente nos dormimos por un rato y hay vida después de la vida, ahora los muertos en los muertos en Cristo, no, no, no están muertos en Cristo, los muertos sin Cristo es la palabra, esos están muertos completamente y luego se mueren por segunda vez, porque les viene la muerte segunda, que es cuando los son condenados y mandados al lago de fuego, así es de que también nos puede traer una buena y positiva apreciación de lo que es la santa y bendita palabra de Dios, de las verdades divinas que están aquí escritas, que todas estas son expresadas precisamente por Dios en su santa palabra, ¿ves? Ah, podemos regocijarnos hermanos, de que Cristo ha sido exaltado en su resurrección y está sentado a la diestra de Dios, el Padre bendito sea tu nombre, también que nuestra fe es válida, gloria a Dios, nuestra fe no es vana, es completamente válida, que la Biblia es verdadera palabra de Dios, es la boca de Dios, que nuestros pecados son perdonados, bendito sea su nombre, y nuestra bienaventurada esperanza de resurrección es segura porque salió de la boca del Señor, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor, aleluya, santo, para cerrar con broche de oro, quiero leerle una porción bíblica, y aquí termino con esta porción, en primera de tesalonicenses capítulo cuatro, y en el verso tres, hablando acerca de la venida del Señor, santo, si él va a venir es porque está vivo y está sentado a la diestra del Padre celestial, y esta es una porción dirigida profesamente a la iglesia, a los hijos del Señor, pero no queremos hermanos, dice en el verso trece, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, aleluya, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá, gloria a Dios, oyó eso, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así, y así, y así estaremos con el Señor siempre, oh gloria al Señor, por tanto confortados unos a otros con estas palabras, amén, no te trae confort, no te trae alivio, no te trae paz esta palabra tan maravillosa, gloria sea el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga a todos mis hermanos y los dejo con esta palabra, pero a mis amigos, a los amigos que nos oyen, quiero decirle, si tú no puedes hacer esto hermano, amigo mío, perdón, te voy a pedir que hagas una oración de fe, yo como pastor, solamente te voy a dirigir en una confesión, no de confesionario, no con los hombres, sino directamente con Dios, tú y Dios, levanta tu mano, esto es señal de Señor, me rindo a ti, y dile Señor Jesús, yo entiendo que el día que vengas a arrebatar tu iglesia, yo no me voy a ir, por eso en esta tarde, en esta noche, en este momento, te suplico que entres a mi corazón, quiero aceptarte en mi vida, di lo recio, como mi único y suficiente Salvador, como mi Rey y mi Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, borra mis rebeliones, quita mis iniquidades Señor, yo te prometo Señor, seguir tus pasos al tal día en que me muera, porque en este instante, renuncio al pecado, al diablo y al mundo, gracias Señor, amén, quiero que sepas que si hiciste esa oración de fe, tienes que ir a una iglesia evangélica cristiana, donde te enseñen realmente la palabra del Señor correctamente, para que así puedas crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento, y cada día limpiar tu vida de todas aquellas cosas terribles que Satanás se dio el permiso de ponerlas en tu corazón y en tu mente, amén, felicitaciones entonces, mándame un mensaje, este, diciéndome que aceptaste a Cristo, y eso va a ser un motivo de oración para que el Señor te mantenga, a todos mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, y les suplico hermanos, seguir adelante, estudiando la palabra, y esperando al Señor, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro, y te dé paz, cada día de tu vida, bendiciones, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!